Siempre te he dicho mi cielo, mi sol, mi estrella, todas grandes creaciones de Dios Pero por qué no llamarte como la más grande, la más hermosa, la más perfecta de sus creaciones Por qué no llamarte mujer No cabe duda que no es tan fácil encontrar en este mundo Lo que despierta un sentimiento tan profundo como el perfume de la vida hecho mujer No cabe duda que son capaces de robarnos hasta el sueño El pensamiento sin su amor no tiene dueño Porque hasta el alma tiene nombre de mujer Mujer Lo más cercano a una criatura angelical La pincelada de un artista celestial Cuántas estrellas se tuvieron que caer Mujer La flor más bella que en el mundo se sembró Ese milagro que ilumina el corazón Lo puede hacer Únicamente una mujer Una mujer Para ti mujer Para ti mujer Esposa Amiga Hermana Pero sobre todo Madre No cabe duda que son capaces de robarnos hasta el sueño El pensamiento sin su amor El pensamiento sin su amor El pensamiento sin su amor no tiene dueño Tenería Vieron que caer Mujer La flor más bella que en el mundo se sembró Ese milagro que ilumina el corazón Lo puede hacer Únicamente una mujer Una mujer Madre, solo hay una Cuídala, respétala y ámala Se lo merece por lo que ha hecho y por lo que ha dejado de hacer Una madre siempre es una mujer que tiene algo divino Que no puedes encontrar en cualquier otro lugar Mujer Lo más cercano a una criatura angélica La pincelada de un artista celestial Cuántas estrellas se tuvieron que caer Mujer La flor más bella que en el mundo se sembró Ese milagro que ilumina el corazón Lo puede hacer Únicamente una mujer 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 ¡Gracias!